¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Marisela y hoy les traigo un nuevo vídeo de noticias. Y es que mañana son los premios CAS y por supuesto va a estar el Mio Golf ahí, todos hermosos, preciosos. Así que si lo puedes ver, si no es muy temprano para ti, si te levantas, porque es demasiado temprano, por ejemplo, aquí en México empieza a las 5 de la mañana, entonces es un poquito temprano, pero si los puedes ver, por favor, apóyalos, que se muestre el amor de WANJAY. O si te apoyas a otro actor, por supuesto, es bienvenido, apóyelo y que se vea el apoyo internacional, ya que estos premios se van a estar transmitiendo desde el Facebook de la página, que se los voy a dejar el link para que lo guarden y mañana vayan a verlo. Mio y Golf están nominados para 3 categorías, en una de ellas están compitiendo los dos, que es a la de el joven masculino más guapo. La segunda nominación es a pareja del año y la tercera es a la mejor escena. La siguiente noticia es que ya tenemos Line TV Internacional. Ya podemos ver dramas que se suben a esta aplicación y no vamos a tener ningún problema. La puedes descargar desde tu App Store o Play Store, lo que tú tengas. El único problema que tiene es que no hay subtítulos en español. Nos podemos encontrar con algunos dramas con subtítulos en inglés, eso sí, pero en español yo solamente hasta ahorita encontré una que se está transmitiendo actualmente y que en el video de los nuevos dramas dije que en el nuevo drama So Much In Love ahí los productores decidieron poner subtítulos en español. Ya me metí a verlos y sí, sí los tienen. Pero este es un excelente inicio, poquito a poco yo creo que se van a ir agregando más cosas en las que podamos ya verlos con subtítulos y todos los tramas. Así como la producción de So Much In Love decidió poner los subtítulos, yo creo que y espero que los próximos dramas nuevos también vayan agregando, ahora que ya saben que tenemos Line TV internacional, que ya lo podemos ver en la mayoría de los países por acá. También tengo noticias de Time Time, ya que hace unos días P-Golf hizo un live y nos estuvo contando varias cosas. Recordemos que él es un inversionista de esta serie y siempre está al pendiente de todo lo que pasa y nos está informando continuamente. De las cosas que nos estuvo contando es que en dos meses ya podemos empezar a ver la serie. Ya falta poquito para que salga por fin. También dijo que la primera temporada de Time Time estará disponible en Netflix. Tal vez este sería nada más para Tailandia o para Asia, pero recordemos que poquito a poco se va a ir integrando a la cartelera de Netflix y muy probablemente lo podamos tener también aquí en Latinoamérica. Nos contó que aparte del host que lo va a cantar una persona muy muy famosa que no quiso decir quién, habrá otro host con una pareja, no se sabe quién es, pero tal vez sea New y Gold. Imagínense eso, sería hermoso verlos cantar a los dos. También dijo que el fan meet del próximo que viene será muy muy grande. Espero que lo hagan online de perdido para nosotros que estamos de acá y que no podemos ir hasta allá y no podemos presenciarlo. Ojalá que sea así y esto es todo por el video. Muchas gracias por verlo y voy a dejar el link para que vayan a ver mañana el evento donde va a estar New Gold. También te dejo mis redes sociales por si me quieres servir y muchas gracias por verlo.